Hola hermosas, el proyecto de hoy es este birrete tejido a crochet. Esto está verdaderamente genial. Para hacer el birrete tejido a crochet, vamos a estar utilizando un hilo negro grueso, un hilo amarillo, velcro, este es el velcro, es el pega-pega, vieron, es este. Ese se llama velcro. Vamos a utilizar un gancho del número 3 y medio, unas tijeras y una aguja, lanera o normal, de la que ustedes tengan a la mano. Estos son los materiales para el proyecto de hoy. Sin más preámbulo, nos vamos con el paso a paso. Vamos a hacer el birrete y vamos a empezar con un punto deslizado. Ahora, aquí hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. En la segunda cadena, un punto bajo, en la siguiente cadena, un punto bajo. Van a ser 2 puntos bajos. Vamos a subir una cadena, volteamos el tejido y hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y 2 puntos bajos. De estas vueltas, vamos a estar haciendo 12. 12 vueltas con 2 puntos bajos. Aquí ya terminamos las 12 vueltas, nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a unir de esta forma para formar un círculo. Vamos a coser en esta parte con un hilo delgado. Miren, nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer la parte de arriba, que es el cuadro. Aquí tenemos 13 cadenas. En la segunda cadena, vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena, un punto bajo. Y así, en cada cadena, vamos a estar haciendo puntos bajos. Y llegamos hasta la parte de acá. Terminamos los puntos bajos. Nos va a quedar de esta manera. Esa es la primera vuelta. Ahora aquí, subimos una cadena, volteamos el tejido. Y en cada punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, de estas vueltas, vamos a estar haciendo 10 vueltas de puntos bajos. Ya terminamos aquí las 10 vueltas de puntos bajos. Y nos va a quedar de esta manera. Vamos a hacer la borla. Ocupamos los 4 dedos. Ponemos el hilo encima así. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. En esta parte, vamos a cortar. Aquí, vamos a cortar. Ahora, vamos a meter en la parte de medio. Vamos a meter un hilito para separar, para amarrar en la parte de medio. De esta manera. Ahí amarramos. Amarramos de esta manera. Así. Entonces, amarramos 1, 2 o 3. Lo que quieran de nudos. El chiste que nos quede bien. Entonces, ya que hayamos terminado de amarrar. Nos va a quedar de esta manera. Y cortamos. Cortamos y emparejamos bien esta parte. Entonces, para que los hilitos no nos queden así, vamos a ponerle un poquito de silicón. Ponemos aquí en el dedo un poquito de silicón. Lo tomamos y hacemos esto. ¿Vieron? Así, para que no nos quede tan desparramado la borla. Y ahí terminamos de cortar. Terminamos de cortar. Ya que tenemos ya nuestra borla terminada. Aquí teníamos que dejar este hilito largo. Pero bueno, sin problemas. Le vamos a poner otro hilito aquí. Ahí le ponemos otro hilito. Porque lo vamos a poner en la parte de arriba del virrete. Ahí. Entonces ya. Lo aseguramos. Y esto lo vamos a dejar largo. ¿Vieron? Entonces ya acá. Esto que nos sobró. Lo pasamos así este lado. Y lo emparejamos. Sin problemas. Pero desde un principio dejen el hilo largo para que no nos ahorremos este paso. Entonces ya nos queda así esta parte. Ahora vamos a tomar el cuadrado y vamos a coser el círculo. Este lo vamos a coser en la parte de medio del cuadrado. Ya que lo hayamos cosido en el cuadrado, vamos a pegarle el velcro. Este es el velcro, el pega-pega. Tiene dos partes. Una parte la vamos a coser cosido, cosido en el círculo. La vamos a coser acá. Y la otra parte pues la vamos a coser donde vaya a ir el virrete. Dependiendo de donde lo quieran ustedes poner. Entonces vamos a coser esta parte y regresamos. Así nos tiene que quedar. Ya terminamos de coser esta parte del velcro. Aquí tenemos la otra parte. La ponemos aquí para colocarla donde sea necesario. Volteamos y pusimos en la parte de medio la borla. La cosimos aquí para que esto cuelgue de esta manera. Ya tenemos nuestro virrete terminado. Hermosas, si les gustó el video regálenme un me gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hagan sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y bueno hermosas, los invito a que se suscriban a mi canal. Esto quedó verdaderamente genial.